¿Estás cansado de abrir de esta forma tu mochila? Si es así, quédate en este video porque hoy te voy a enseñar como tú puedes abrir la mochila y tu mapa con tan solo una tecla en el emulador BlueStack y en el emulador MSI. Así que quédate porque ya vamos a comenzar. Bien gente, para nosotros poder abrir la mochila con tan solo una tecla, nosotros necesitamos de una macro. En los emuladores BlueStack y MSI, nosotros ya tenemos la macro integrada dentro del emulador, así que nosotros solamente debemos de crearla y ya podemos utilizarla sin ningún problema. Si te preguntas si jugar con macro te puede traer problema a tu cuenta, déjame decirte que no, estas macros son 100% legal. Yo nunca he tenido un problema por baneo de cuenta por utilizar macro, así que quédate tranquilo, no te pueden banear. Para crear una macro dentro del emulador BlueStack y MSI, tenemos que hacer los mismos pasos, así que yo en este caso voy a utilizar el emulador MSI. En este caso yo estoy utilizando ahorita el mapeo de botones dentro del juego para poder explicarte a mejor detalle como tú tienes que crear la macro. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro mapeo de tecla, vamos a ingresar y este sería el mapeo de tecla que yo estoy utilizando. En este caso estoy utilizando el modo estándar, si tú utilizas el modo smart creo que tú ya puedes abrir el mapa y la mochila con tan solo una tecla, pero en este caso yo utilizo el modo estándar, así que en este modo no se encuentra una tecla para abrir la mochila y el mapa con tan solo una tecla. Así que en este modo estándar nosotros tenemos que crear nuestra macro manualmente. Para crear la macro solamente tenemos que seleccionar esta acción que se llama script, la vamos a llevar a nuestra pantalla y aquí es muy importante, yo te recomiendo ponerla por este lado derecho. Si tú pones por ejemplo la macro en este lado quizás tú vas a tener problemas, así que para evitar cualquier tipo de bug yo te recomiendo que pongas la macro por este lado. Una vez que tú sueltes te va a pedir que ingreses una tecla. En este caso voy a configurar la macro para abrir la mochila, así que la tecla que yo normalmente utilizo para abrir la mochila sería la tecla tag, así que la voy a poner. Y una vez que tú ya pongas la tecla tú tienes que darle un clic a esta opción de aquí y te va a aparecer esta opción de aquí que se llama editor de script. Aquí nosotros tenemos que crear nuestra macro, los códigos te los voy a dejar en la descripción de este video un poco más detallado para que tú vayas y lo copies y lo pegues. El primer código que nosotros debemos de poner es el código TOGLECKSHUK, ahora el otro código que nosotros debemos de poner es el código TAB, vamos a ponerlo. Y aquí en TAB nosotros tenemos que añadir la ubicación en donde se encuentra nuestra mochila. Como puedes ver aquí se encuentra mi mochila, este era el motivo por el cual yo estaba dentro del mapeo de botones del Free Fire, ya que aquí tú puedes ver en donde se encuentra cada botón. Y como puedes ver aquí se encuentra mi mochila, si tú le das un clic aquí te van a aparecer las coordenadas tanto de X y Y en donde se encuentra ubicada la mochila. Nosotros debemos de poner estas coordenadas al lado del código TAB, si tú quieres puedes escribir estas coordenadas. En este caso yo te recomiendo que le des un clic derecho y automáticamente se te van a pegar las coordenadas en el script. Y listo gente, así de sencillo nosotros creamos nuestro script para poder abrir con tan solo una tecla nuestra mochila. Así que vamos a darle en el botón que dice listo y en guardar y ya con esto nosotros podemos empezar a jugar sin ningún tipo de problema. Si te preguntas como puedes abrir el mapa con una tecla, tenemos que repetir el mismo paso que nosotros acabamos de hacer, pero cambiando las coordenadas ya que en este caso vamos a utilizar la coordenada del mapa en vez de las coordenadas de la mochila. Así que vamos a seleccionar el script, vamos a poner una tecla, en este caso para el mapa yo suelo utilizar la tecla M, así que la voy a poner. Y también vamos a darle un clic y aquí vamos a escribir el comando TogletChuck y vamos a escribir también el comando TAB. Y vamos a añadir las coordenadas en donde se encuentra ubicado nuestro mapa. Como puedes ver aquí se encuentra nuestro mapa, le damos un clic y le damos un clic derecho para pegar nuestras coordenadas ya en nuestro editor de gmail. Le damos en listo y le damos en guardar para que se guarden los cambios. Como te dije antes, tú ya puedes empezar a jugar sin ningún tipo de problema. Ahora te voy a mostrar cómo es que funcionan estos macros a diferencia de utilizar el método tradicional para abrir la mochila y abrir el mapa. Cuando no suelo utilizar macro para abrir la mochila, yo suelo abrir la mochila de esta forma. Yo suelo presionar la tecla para abrir la mochila. Abro la mochila pero en este caso no aparece el puntero. Así que pues tendría que sacar el puntero para poder cambiar la arma, para poder botar lo que serían las balas que no necesito. Y cuando termino de hacer todo lo que necesitaba, pues obviamente voy a salir de la mochila. Y aquí obviamente tengo que ingresar al modo de disparo porque si no, no puedo jugar. Así que tengo que presionar mi tecla para poder ingresar al modo de disparo. Y este sería el proceso o los pasos que yo hago para abrir la mochila. ¿Cómo sería el proceso cuando yo utilizo una macro? Pues es muy sencillo, solo presiono la tecla y ya se me abre la mochila. Boto por ejemplo las balas, vuelvo a presionar la misma tecla y ya puedo seguir jugando sin ningún tipo de problema. Como puedes ver es un proceso muy cortito, no tenemos ninguna clase de bug, podemos jugar sin ningún problema. Y así mismo va a funcionar con el mapa. Va a funcionar de la misma manera, seleccionas el lugar por ejemplo en donde quieres ir. Presiona la tecla para activar la macro y ya puedes seguir jugando sin ningún problema. Y bien gente, espero que este tutorial te haya servido. Si fue así no olvides que me puedes apoyar dejando un like. También te invito a que te suscribas al canal ya que es completamente gratis. Y bien gente, esto es todo. Yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal. Chau. Chau.